Recientemente los fans han tenido grandes dudas por el color del cabello de Trunks, del futuro, sin embargo hace pocas horas que se han revelado varias noticias referente a este nuevo arco de Dragon Ball Super, y entre todo ello, tal como habíamos mencionado ya hace algunos días atrás, el cabello de Trunks del futuro está siendo corregido y cambiado de color, este de color azul a un cabello morado nuevamente, así como lo fue el caso de Vegeta con su color pelirrojo. Aunque también cabe la posibilidad de que Trunks sufra lo que sufrió Bulma con una transformación total de su cabello, que siempre fue morado en el manga y en el anime por un error se comenzó a publicar de color azul y así se quedó para siempre dicho color, aunque es realmente baja la probabilidad de que esto le pase a este Trunks, ya que el del presente tiene el cabello morado. También por parte de Bandai se publicaron imágenes promocionales durante la convención de junio de 2016, de Anime Man en Japón donde la máquina del juego de Dragon Ball Heroes se muestra con Trunks del futuro con el cabello morado como siempre lo conocimos. Se han publicado también nuevas imágenes de Trunks del futuro junto a Goku y Vegeta, al igual que Toy Animation y este muestra a Trunks del futuro con su cabello morado, como ya es costumbre aunque en el nuevo trailer referente a este nuevo arco, que si no has visto te lo dejaré en la descripción, se muestra a Trunks nuevamente con el cabello azul. Realmente le queda bien, tenemos que decir. Sobre dicha imagen podemos también apreciar que Vegeta y Goku cuentan con sus ropas normales, por lo que lo más probable es que ellos utilicen sus ropas comunes en dicha saga, y los uniformes nuevos mostrados podrían ser exclusivos para el entrenamiento con Whis. Como pudimos ver, un simple cambio de diseño puede provocar un gran alboroto entre los fans. Sin embargo, todo puede llegar a su fin en los próximos capítulos de Dragon Ball. Y esperemos que en el anime se haga una pronta corrección, o tendremos dos versiones completamente diferentes de Trunks, entre el anime, manga y videojuegos. Aunque, como ya hemos mencionado, el diseño de este Trunks con el cabello azul no luce nada mal. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Te gusta más el Trunks de cabello azul o prefieres que lo regresen a su color morado? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. ¡Adiós! ¡Los quiero! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!